...y usamos una estrategia. Pero puede también, pienso yo, porque cuando uno hace una estrategia para pelear esto sinvergüenza, uno se pone a pensar, ¿con qué te van a salir? ¿Entendés? Entonces, yo creo que la estrategia de yo para hacer ahora, es recibirme. Por eso, es la primera movida que tenemos que hacer, no es que le vamos a sacar un peso a Pueblo Pereira, que eso quiere, claro, porque esa plata crucia, plata está alimentada, eso no se puede. Entonces, no queremos hacer un juicio para sacarle plata. Nosotros lo que queremos, es lo que hemos planteado aquí. Primero, establecemos que... ¿Vos tomaste de leer o maté? Julio Pereira, por incitación a la violencia, porque son otras periodísticas, que no va a permitir ocupación del barcúbre. De asalto empoblada, y lo acusamos de asalto empoblada, por haberse quedado con las cosas que nos pertenecen, cuando nos reprimieron y detuvieron. Y hasta la fecha, no hemos tenido noticias de dónde están. Quiero agregar que las doce horas detenido, fuimos liberados por donde fue garantía, Diego Duero, y estableciendo que no había delito. Por lo tanto, digo yo, si no había delito, fuimos privados de nuestra legítima libertad. Y justamente. Como así también quiero denunciar el abuso de autoridades de parte del Intendente, y el mal desempeño de funcionarios públicos. Que me restituya todos los bienes. Y una disculpa pública que reconozca que la protesta en el lugar público no es delito. Como así también que nos notifique a los vecinos de Santa Inés, el comienzo y final de la obra de parlimación. También queremos que las cuatro personas que necesitan asistencia y salida sean atendidas. Esos son los cinco puntos que estamos pidiendo. Y por eso digo, van a tener que salir. ¿Usted tenía una cita en la Fiscalía? ¿Qué pasó? ¿Pueda reafirmar esto? Declaración testimonial. Sí, Walter, te pregunto, ¿se podría hacer, cómo es, en la movida así fuerte, con las otras organizaciones que están acompañando ahora? No, no creo, no creo porque nosotros creemos que esta movida... Walter, van a aprender conmigo, correte un poquito más allá, si no... No hay problema. ¿Qué pasa el espacio? ¿No? Porque tenemos que atentar en esto. Muchos de nuestros compañeros no han venido porque por ahí trabajan, no hay... O tienen un cumpleaños, tienen algo y... Pero no hay que no estén. Es que esa gente está, ¿me entendés?, en otra actividad. Bueno, las organizaciones sociales también tienen actividades propias, hay algunos que luchan contra la desgraciación, otros que luchan contra la delincuencia, otros contra la violencia contra la familia, o sea, cada bruto tiene esto. Pero creer que vamos a movilizar todo, no se da. Lo que sí se va a dar en un momento determinado es que la suma, lo que produce uno es otro, más lo que suma lo que pide en él, más otras cosas, ¿me entendés? Hace que en un momento determinado haya una marcha muy grande. Pero, acá tenemos que ser claros, nosotros día 9 movimos con más de 1.900 personas, ¿les movió un pelo a ellos? No, porque ellos no van a ceder, porque si ellos dicen que una marcha grande le hace ceder el brazo, ¿qué es lo que pasa? Que otras organizaciones grandes vienen de torcer el brazo, entonces ellos no tienen que permitir eso. Les van a venir los acuerdos por los de baja, ¿me explico? Yo creo que lo que levanta el torcer de brazo es esto, que nosotros presionemos contra la fiscalía. Porque acá hay una denuncia de abandono de apertura contra personas que realmente están enfermas, que están mal, hay una familia que realmente es una señora que está conmigo con un sano y los demás familiares son altos. Es una familia que está totalmente en pobreza y eso se puede curar, eso se puede resolver con la ayuda del Estado. Tienen que ir el Estado y establecer normas, educación, formación, alimentos, todo, para que esa gente no caiga. Pero no le vas a dar solución ninguna, si vos a esa gente no la asistís. ¿Eh, abuela, me da hielo? ¿Queda claro eso? El Estado y el Estado y el Estado y el Estado y el Estado. Que se llama 31 de marzo, se dice que va a ser el asfalto, ahora está denunciada por Julio César Pereira. Y esto es lo que nosotros tenemos que llevar como documentación para demostrar que realmente acá hubo estafa y engaño. Porque bajó una orden, Pereira, al Consejo Deliberante, para que el Consejo Deliberante derrube a la empresa esa, la saquen. Entonces van a decir, no, mirá, por mal funcionamiento sacamos la empresa, pero seguimos esperando el asfalto. ¿Entienden ustedes? Entonces, si ellos fueron hace dos años denunciados por el mismo Consejo Deliberante, que esa empresa era tuya, y que la habías quedado para ir, ¿cómo es posible que ahora se denunciada por Julio César, no? Así que quiero decir que fue parte de lo que nos trajimos. ¿De dónde estaba el gorrito? Ah, no, que no vino, de Pablo. Pablo, venga, Pablo. Sí, está acá pintando la albina. Pablo, que le decía, esa empresa no es una empresa, le decía, no creo que acá, 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 acá. Le decía, no, 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 no. Le decía, no, 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 no. El otro, no, le decía, comina muy bien. Eso, eso lo veamos a hablar, por eso cuando pasó, cuando los vecinos pasaban, estaban sentados a las 8, 9 de la mañana tomando mati. Sí, sí, sí. No, no era una empresa que trabajara. Son tres, no es una empresa, son tres personas que están siempre. Y siempre sentaban. Que nadie le pagaba. Que ellos estaban poniendo los planes de... Confinetivas. Sí. En la Argentina no, bueno. Este, ¿me entienden ustedes? Es decir, vamos a hacer más. Para ganar la presión, más roncha ahora. Con esto de la fiscalía. Por eso cuando yo le dije, entonces, acá no me oprimieron. Mami. Ganamos. Porque hubiésemos perdido. Si no hubiesen dejado la plaza. Mami. Porque el cansancio, el agotamiento, me explico, hace que la gente ya pierda fuerza de lucha. Porque siempre hay que tener algo que hacer con la situación social. ¿Entendés? Y tal vez que se hemos perdido. Nosotros con desalojar, ¿no? Nos dio justamente el auge para establecer ahora. Ahora es un fiscal y un juez que tiene que tener los tiempos para denunciar este tipo. ¿Verdad? Y bueno, esto no quita que si, como dicen ustedes, ¿qué dice? No sé. Yo miro el Facebook y no aparece nada. Ni un lagarto. No hay nada. Este... Que van a venir y van a hacer algo. Bueno, bienvenido sea. Mi hijo estaba leyendo de un Facebook, no sé, estaba enojado. Dice, mami, pusieron... ¡Uh! Están trabajando las máquinas montones. No había nadie. Ni una mosca cruzaba. Ayer tampoco, güey. Y no, ahí... Nunca hay nada. Primero fue cuando la tengo que estar abandonado ahora. No, no sé que Facebook lo hablaba puesto porque... No, no sé que Facebook lo hablaba puesto porque... Y ahora la prancha es un gato. Yo reclaro en esto. Yo presento el Facebook. Muestro las mismas fotos últimas que han sacado. Abajo les escribo. Obviamente, muchachos. Si no, no voy a brillar moda. En el invierno. Olvídense, ¿eh? Porque en el invierno ni la ley lo puede tocar. Porque llueve, hay barro. Es como el verano. En el invierno y el verano son terribles. ¿Lo entendés? La parte políticamente sería el esmúvil complicado de iniciar. Bueno, pero suponete que la plata está acá todo, ¿no? Vamos a olvidarnos de la política. Vamos a ver qué es lo que yo les planteo. Si ahora que había sol, había todo para hacer el asfalto. Pero, ¿cuánto hace que no llueve? No sé. Teníamos cinco o seis días para ver. Pero, se equivocan hasta en eso. Porque podrían haber tranquilizado a la gente. Con haber continuado con las máquinas y la tosca, por acá por dos mil y todo. Y bueno, vamos a decirle a las empresas que, bueno, mi cacho, este no hacía luego la tosca, por ahora. Este no hacía. Pero no, se cerraron ahí en las cuatro calles de los mero. ¿Me explico? Podrían haber hecho los niños y los míos. Y bueno, nosotros, el día que llegamos a gobierno, lo vamos a hacer así. O sea, no le vamos a decir a la gente que no se puede. Veamos qué podemos hacer para que la gente esté mejor. ¿Tú explico? Yo el otro día, hablando con esta chica, ¿cómo no conocemos cómo le llaman? ¿La sandana es un piso? ¿Perdón? Ah, yo sí. Yo pensé que esto iba a quedar sin dedos. Ah, me vivo con corazón ya sé. Sí, pero cuando te quedes sin una, me conté. Bueno. Ah, no tengo cargados, tequitos. A mí me parecía una buena forma de poder llevar adelante los acuerdos que se habían hecho con el mirante. Llamamos, las hermanas llamé yo. Hay novedades. Y el que está postulado para intendente está bajando. Yo estuve recorriendo el viernes el barrio con él, porque propuestas trae, está escuchando las veces. Por lo menos, el chabón, yo no he defendido a nadie, ni a Cascallares, ni a San Pedro, que están para intendentes para... A ninguno de los dos. Yo no dos para salir para Victoria, no me importa que no hay. Pero el tema es que, por lo menos se interesa en escuchar las inquietudes de los vecinos. La murre que hay, la murre, vos te dejás de la murre, yo no puedo salir de mi casa. Y es que era bueno lo que hacía vos. Y lo digo eso, porque vos no te fijás en la política y en el hombre. Tú estás fijando lo que es bueno para el barrio. Sí, claro. ¿Me entendés? Que eso es la importancia social. Y él dijo que nosotros, como comisión, eso se puede presentar un proyecto y él una vez que, bueno, si gana, se compromete a hacer, pero no te, o sea, el chavo no te dice yo que hace la falta, él te dice, yo lo que puedo hacer es mandarse el sanjeo, lo que es el tema de las cloacas, el nivelado de la calle, la iluminación. Este sí gana, pero busquemos al otro, que ya está, a ver qué dice, si me reforzás, no hay problema. Está en otra, porque está con su candidatura, está en otra. Igual tienes que acallar, que está masticando chiles, está en otra. Yo llamé el viernes y me dijo, yo me terminó, pero volvemos de vuelta. Y dijo, no, yo ya, me están pedidas las máquinas, en el momento que están, ya, porque están trabajando acá, terminan ahí, ya te llamo, a Jessica o a vos. Bueno, igual eso, eso lo voy a mandar a ver igual con este hombre, que ya le dije, y va a mandar al bolso, y es verdad. Porque a veces también te dicen una cosa, y si vos tenés alguien del entorno, averigúan si es posto o si están chastellando. Pero es que me averigüen, si llegas en mentira, voy a empezar a juntar los vecinos ayer, yo ya le dije un par, que es para que sea de las paredes, los juntamos y vamos todos. O más o menos antes. 30, 40 y nos vamos. Y chao. Le dais que poder ir a portarnos gente, y el tiempo nos vamos a dar un debido. La verdad, el otro, el otro, yo lo que te quiero aclarar, es que vos decís, está trabajando acá, está naciendo. Esto de estar naciendo, es como que se ve con llenar a la duda, acordando del final. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque si le decís, era muy del final, la vida es más lora, ¿viste? Acá, decir que esta gente, a nosotros nos interesa, a la compañera, el asfalto nuestro, acá, el asfalto, por lo menos la nivelada, el ingreso de un colectivo. Y es lo que tenemos que pelear. Pero justamente hay que tocarle a ellos, a los que están, no a los que están. Y para hablar con la empresa, bueno, con Carmen todavía no tuvimos tiempo ahí, porque se complicó. Yo tendría que hacer una jornada solidaria, en Margarindo, y bueno, estoy acá. Una para estar avanzada, y otra una para ver cómo seguimos. Pero... No, pero esta chica, esta gente de acá, tiene buenos días. Porque ellos dicen, bueno, mandamos la máquina, ponerle que los sanquemos, y después vemos cómo queda eso. Y entre todo, igual con la empresa esta también, esta palabra dice, se puede hacer un poco de ritmo, algo, que me quemece. Freya, como no, yo no salí, porque de otra manera, yo voy a venir a pedir a pata, y vamos a morir, y vea que nos ha pedido a pata. Como estamos moriendo, como dice ella, hay que empezar a ver el tipo de tibia. Ahora, quien es el responsable, si es el Estado, el que va a venir, no le interesa, es que usted lo haga. No le interesa. Si es claro, ahí no está mucho. Tal vez el que va a venir, es el que promete. Si, y el que está también, en cambio el que está, tiene un poquito más agarrado, porque el que lleva una máquina, tiene que poner ahí, y que sea para desparrar más, el escombro, o nivelar. Bueno, lo mismo le dije, dijeron que compre el escombro de vecino, ahí está el escombro, ya va a ser un mes y medio, y una máquina. O sea, es una vergüenza, porque como yo le dije, está bien, ahí vos no está de todo la máquina, porque si vos vas para adentro, también vas a ver cascote, aranilla negra, le ponen onda, hacen la zanja a ellos, pero también necesitás una máquina, porque hay cosas que exceden a la fuerza del hombre, ¿viste? No lo existe, hay cosas que exceden, y lo que excede al vecino, es la situación social que estamos viviendo, ¿entendés? Yo no puedo, no puedo gastarme tres, cuatro horas, desparramando el escombro, cuando tengo que ir a comer a mis hijos, ¿viste? Porque tengo primero que tener ocho horas a laburar, para después traer la plata, o un domingo que tenés para descansar en tu casa, cuando laburás como carro de luna a sábado, cuando ellos con la vaquera, no sé si están en los quince minutos, sí, es un toque, es un toque. Yo me acuerdo de un año que votaban, votamente, yo tengo cuatro, para la próxima vez acá, nosotros no nos importaba si era domingo, era sábado, no nos importaba un carajo, pero no era solamente para desparramar cascote, era para limpiar el frente, porque todas se levantaban a la mañana, te digo, lavaré unos domingo, un besito, y yo te dijeron ustedes, somos culpables, es que salta en este, es que la van a decir que no, no, es que es así, somos nosotros. Porque, espere, ya costó dormir, yo tengo esta gente que me hace enlazar, me dice a todos, me arreglar, ¿me explico? Este es el problema. Nos cansamos de ir también. Te cansa. Haciendo ese trabajo, me llama David, ¿quién va a poder tocar? Se maraje, 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 y la gente debe cumplir también su función. Eso no hay muy especialidad. Cada uno tenemos ciertas funciones, que es la sociedad, y el de nosotros. ¡Toto! No, pero nosotros hacemos un esfuerzo para que hay un colectivo, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Había un poco, pero no andaba. Sí, pero ellos lo toman en serio. Ah, no, sí, Bueno, que quede claro que al compañero Roja, también le hemos establecido, ahí viene un hombre con una bici, Carmen. Le hemos establecido, a ver, ¿qué? Ah, chica, ¿está feo? Dice, que lo recibí un vecino, dos días después, porque es más o menos dos días después. ¡Adelante! ¿De la represión? ¡Adelante! ¿De qué? ¿Ya te acordás cuánto fue recibido? Dos días después. ¿Están llegando a los de la comisión? Creo que como una semana después. Ah, más o menos. Estén dos días después, y él, ahí ya está cometiendo otra falta, ¿viste? Dos días después. Buenas tardes. 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 La lucha no la tenemos nosotros, por eso cuando yo les digo a ustedes, debemos cambiar todo en Morena, debemos tener el poder, la gente me queda mirando, pero ayer en la reunión que tuvimos con más de 25 organizaciones, ayer tuvimos otras actividades, pero hay 25 organizaciones que participan en esto, y al día vamos nosotros justamente, que no nos metemos para la represión que hay, es para desalocar, entonces es para que nosotros no reclamemos más, nos cariemos la boca porque si vamos allá, yo mejor daré el fuego cuando uno comía, les van a dar palo, realmente, vamos a decir finalmente, se pudrió porque yo la podrí, si no, no se pudría nada, después de una vez que me voy, me estoy mirando atrás, tocándome el hombre y yo me voy, pero como a mi me parecía, que me tengo en la fiscalía al tipo, denunciando por acción indícita, denunciando por todo esto, por la ley, me parecía que era más que seguir acampado, porque podíamos estar 15 o 15 días, de esta manera, es el fiscal el que va presionando sobre él, y él, le digo por el otro consejo, hicimos una denuncia en el tiempo de la Argentina Trabaja, en la Argentina Trabaja, y nosotros le sacamos de 180 planos, y la de niños le decimos por discriminación y todo eso, y una vez que nos dieron en los planos, que ya estaba todo, me mandaron una nota que se encontraste, en la cual no había motivo, ni causa, en la cual se pudiera justificar, ¿me entiendes?, y todo eso, porque seguro, si ya no habían dado los planes, que íbamos a andar, ¿me entiendes?, ¿me explico?, o sea, te cierran la calle, acá va a ser igual, la planta de Pedreira no la cierran porque está montada con la calle, yo quiero las cosas de la gente, y quiero la falta, creo que les pongo acá, este, y este es el tema, entonces, ¿qué va a decir el fiscal? Se empieza a mover, para que se mueva, ¿a cuánto? Porque si no se puede cerrar la causa. No, pero si puede ser que él haya recibido los subsidios, los días se lo pasó. Sí, eso hay que ver los subsidios, ¿me entiendes?, ¿por qué? Sí, vale, los subsidios. Como no hay controles sin la tarde, como no hay controles sin la tarde, pero aquí es que saca 15 millones de pesos para las pelotitas, por decir, para las fichas tantas de público, ¿no? Y el tipo la saca ahí, y dice, como una combio, porque no hay un control. Entonces, a donde van por las plantas de fuego y todo eso, le dicen, no, 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 es que te dajo, porque todavía es una foto. No quieren decir esto. Por eso, no es la culpa de Pereira. Desengaño, no es la culpa de Pereira, la culpa de ustedes. Una combina suprana. Porque ustedes lo pueden quedar. Yo voy a hablar con esa punta. El puntero que más o menos va y pide, yo te digo, un remedio para él, esto, aquel, aquel. El tipo le da a él, a él le da, le dan nada, y después lo llevan a votar. ¿Este tipo le da? ¿Me entiendes? Nosotros le hemos creado un conflicto a un grupo de vecinos de acá de la Vela, que eran más de 15, y se va a poner toda la vida para ellos. ¿Me entiendes? Sí, porque en ningún momento tampoco, yo lo agradezco mucho, que estaban ahí. También aprovecharon cosas, pero por lo menos estaban ahí. Yo a veces sufría porque no podía, porque yo trabajo, ya no trabajo, pero de todas maneras los días que se van a hacer estas cosas sobre mi hijo, también están en la situación. Y entonces, por eso digo, esperemos, no llegamos a loca y a tienda a ver qué pasa. Esperemos, a ver, porque en el infierno... No, perdón, no, depende. No sé cómo es recta, pero si no lo pones. Puedo traer un poquito de pasta. ¿Puedo hablar para tu pones? Mira, se lo tiene que poner. ¿Puedo hacer una pregunta que es verdad? ¿Puedo hacer una pregunta que yo me loco? No, porque vos dices que era alguien... Toto, y Toto se lo come todo. ¿Qué dice? Si lo pone ahí, Toto se lo come todo. ¡Ah! ¡Dice! Dice, Toto le gusta apacarse y se le gusta apacarse. Dice, ¿por qué? No, 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 no. No, no, no. ¿Puedo hacer una pregunta? No. ¿Por qué? No, no, no. Por ahora esta pregunta me pasó un accidente, porque corría desesperado. ¿Viste? Tienes que ser maquina, o porque no me puedo acordar... Jessica. ¡Chésica! ¡Chésica! O la loca de enfrente más conocida. ¡Chésica! ¡Chésica! No me quemes el ánimo. Este, chame, Jessica, no es tampoco eso, es, a lo que pasa. La gente se acostumbró a vivir así, y si vos te acostumbrás a comer caracoles de abajo, para vos es un manzana. ¿Entendés por qué tu cultura y tu forma de decir? Fíjate los chinos, rata las piernas. Bueno, eso es lo que vas a hablar, porque hay mucha gente que depende de las costales que le dio peregras. Claro, no es lo que no le dio peregras, le dio de arriba, porque ni peregras se lo dio, se lo pone de arriba. Ahora, mientras nosotros no tengamos con qué respaldar a esa gente, ni podamos organizarla, va a ser ya. Mirá, yo un día voy a traer la computadora, y voy a poner en ley para que vean todos los proyectos productivos que tenemos que hacer. Porque nosotros, viendo, soy compañero acá, y eso, dijimos, no señores, si nos quieren sacar los planes, nos pueden sacar porque ellos firman y al otro día lo cobramos. ¿Está? ¿Ya? ¿Pero qué pasa? ¿No vamos a morir de hambre? No, si nosotros trabajamos, producimos y generamos plata. Lo que vamos a hacer con esa plata, es ir acamparle a la plata para que nos devuelvan los planes, ¿me explico? O sea, tener ese argumento, ¿por qué? Pero esta gente no, esta gente no tiene ese argumento. Cuando te dicen pañales o te dicen lo que sea, azúcar o hierba, la gente va. Porque, vamos a ser sinceros, vamos a hacer un asado acá, de lo que es. Yo lo pago yo porque es un fin y medio nada más, ¿eh? Y conformate con eso. Te puedo asegurar, te puedo asegurar, te puedo asegurar. En una charla, conversamos, cortamos pedacitos, comemos y nos vamos satisfechos. ¿Me explico? Porque sabemos que ese es el total. No sé si me entendés. Mucha gente le toca esto. El total de ellos es, a veces, un plan, como es el vecino, o un suelito mínimo, o changa. Entonces no les podemos decir, no, no vayas. ¿Me entendés? No, yo no digo no nos vayas, pero creo que yo veo más. Yo te digo, yo empecé juntando cartón y cuidando coche. A mí nadie me va a enseñar lo que el hambre, lo que el servidor dice. ¿Entiendes? De otra se lo digo. Pero me parece que la gente es cómoda. No es que tenga necesidad, es cómoda. Es el me quedo en mi casa, me rasco total, tengo la situación total, viene aquel tonto y me da cosas total. Y eso es el conformismo barato. Ahí está. ¿Por qué? Porque vos por dos chapas no te solucionás la vida. Vos te solucionás la vida si te hacen una entrada y salir de ambulancia, de bomberos, si tenemos la atención para tus hijos, de salud. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo lo recibo. ¿Cómo no van a venir esto? Unos para cada uno, mirá. Unos para cada uno, mirá. A ver. Yo quisiera, lo digo al corazón, eh. Que de pastores, te decís, le pusieras un punto en tu vida. ¿Por qué? Porque vos estás diciéndolo justo, pero parecería que a veces no lo comprendés. Cuando vos decís, qué comodidad, y estás diciendo que es este... Conformismo. Conformismo. ¿Me entendés? Yo estás diciendo claramente que es lo que te estoy diciendo yo. que es la costumbre de esta gente, adaptarse a eso. Porque nadie está diciendo, venga muchachos, hay otra forma de vida, hay que creer fábrica, hay que... ¿Me entendés? En medio de capacitarlo, enseñarles cómo es el microprendimiento. Hay gente que con plástico... Hay un grupo de mujeres de ahí de Brom, que están haciendo los pasos con plástico y compraron la tela. Y lo que cobran es la cooperativa. Entonces ahí viene muy bien. Pero... La gente quiere llegar a un email y de ahí no pasar más. No, no, no es que él quiere llegar. Si a la gente le deja un yate para ir a pescar y decir, a ver, también se va. Y uno vaya a crecer. Si no, no, no. Es que hay gente que se lo dice y no los tocó. Así te les enseña cómo les tendría que enseñar. Yo lo que quiero que entiendan... 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 ¿Tenés claro lo que vos están diciendo? ¿Talguien no cree que el de mate? No. ¿De mate? Mirá que contó uno para cada uno. ¿De cuándo? No. Estás planteando por eso, ¿no? Arraque. Y estamos viendo. ¿Está más blanco? No me incomodo. A ver si quiero que me probé. Ah. Va a terminar... Me la he hecho de matar. Pero quería hacer una muestra... De que... Ah, no probaste. Lo que vos da, teclare esto, pero hay que darle otra posibilidad. Hay chicas y mujeres que se juntan cuando son jovencitas. Dicen que... Dicen que... El padre la ha hecho. Ah, no. Porque vamos a acordar con el pecho. Van a vivir en una estupista, ¿viste? ¿Entendés? Muy grato, muy barato. Y llega un momento, que tal vez la golpean, o le pasan hambre, y la prima dice, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Y nos va a tener que aceptar como norma que le siga dando cuáles son las cosas. Ahora... Ahora... Para hacer... Hay mujeres... Que agarran una más y les da la cabeza. Y otras... Dicen... Yo me mando a Mulami que se aparte. ¿Entendés? Porque no todos somos iguales, ¿no? ¿Entendés? Nosotros miramos al conjunto. Nosotros, si miramos lo que tenemos acá, podemos dar claridad. ¡Emi! ¡Emi! De que aparte, muchos de los que están acá no afectan. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Pero el papá no puede decir no, porque nosotros no aceptamos, la gente tampoco lo va a hacer. ¿Me explico? Sí, sí. Espérate... A... 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 Mentira, no era para acá. Era para aquí para mañana y quedó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Permiso, le digo. Oí te re mal y agarré y se me va a parar. No, 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 no. No, 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 no. Lo que nosotra lo que no podemos hacer es nuestra forma de ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tengo que ver cómo lo podemos lograr. ¿Por qué no seguir con Scoff y todo esto pasando la niveladora a todo donde va la calle? Y tirarle tosca. Total, si todavía no tenés la parada, por lo menos un colectivo va a poder pasar. Fíjense dónde vive Cardoso. No se puede pasar ahí. Tiene 60 centímetros de profundidad. Cuando se llene de agua, no se va a poder cruzar. Ahí la otra cuadra está igual. Bueno, pero yo te pregunto. Si le echan el compro, lo llenan, rellenan y mandan tosca. Después se pasa. Las agudas se pasan y se falta voluntad política. Porque se han destinado a querer quebrar. Este es el problema. Y no nos van a quebrar. ¿Por qué? Porque mientras haya la voluntad de uno o dos que continúan en la lucha, ellos no nos van a poder quebrar. Porque ese uno o ese dos mañana trae a otro y ya empezamos de vuelta a juntar gente. Y acá, como ya les digo, este es el asfalto, pero después hay que pelear por los colectivos. Hay que pelear por las salistas. Hay que pelear por la seguridad. Acá hay más que levantar. Hay que levantar a todos. ¿Me levantaron? Vean cómo asofren, eh. Y bueno, fíjense lo que queremos. No, no lo pongas. Así que fíjense lo que queremos. No, no se pegue. No, no se pegue. ¿Cuál es la voluntad política? Ofrecernos a mi sangre no lo quieren. ¿La voluntad? No, no, no. ¿Cómo hacer con las mojas? Las mojas para que nos coma agua. ¿Cuál es la voluntad política? ¿Me podés decir, señores? Aquí estamos. 10, 15 pasamos por acá. ¿Me entienden? Esa es una voluntad política. Y eso ahí les duele. ¿Por qué? La resistencia, por ejemplo. La UG y la UGP no pueden hacer resistencia. Porque no tienen nada por presionar al pueblo. Y nosotros sí tenemos para ofrecer al pueblo. La lucha. La organización. La movilización. Para recuperar lo que nos está teniendo. Por eso. ¿Qué tal la resistencia de ellos no la pueden hacer? ¿No? Por eso. Aunque seamos 10. Seamos 15. Sabemos que los otros compañeros. No han venido porque alguna actividad tienen. Porque la parejita y esto siempre vienen. No es que no. No es que no. No es que no. No es que 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 no dejes. No. No. Y yo digo, lo mismo que. Pablo y... Por primero, que ahora estamos haciendo la actividad. Pero... tiene que ser valientes, ustedes ya lo son y encuentran en esta reunión una forma de cómo mirar valida de otro punto, eso a ellos les duele, porque ellos tienen que hacer choripán, tienen que hacer algo para poder llevar gente y después las elecciones tienen que pagar algunos pesitos para que... Es más, hay gente de las altas por el preguntar, ¿y por qué estás acá? No sé, a mí me van a dar un agua de semarcavía me traje, me traje, me traje, me traje, me traje, me traje la vecina, a mí que no saben por qué me cajo yo voy igual, como ese día te la llevaste vos yo me traje un garaje de... no digas lo que te voy a dar ella nos llevó estos días para la cáfora encima de la noche, se paró el concibe no sé cuantas veces digamos, se va a morar con los chicos acá hay un poquito, acá hay un poquito que no haces, no? nos pescara un buen hambre, encima de noche no había nada para comer los pesados bueno, la de FEMA fue la reinauguración, él es solano, el asesino de Tokio, es peronista no importa, ¿qué me da? ¿por qué no tengo... ella lo empacó que vamos a comer y vamos a tomar... pero le dieron una empacada, le dieron... ¿cómo quedó? ¿qué quiere? no, ella decía, encima vieron murgas ficheteras ¿qué más que vamos a los bolsos? y encima al cole le cantaron con los homos el cumpleaños con el bón para cantar y yo... y yo, el grupo fichetero, le matamos de risa y los grupos ficheteros tienen dietitas y por ahí dijeron, esto es una extraña de a su qriuqyere no, la gente no fuera para pollo doble y lleven una fuente de panaja a la hacha la hacha estaría con la empanada y la gente le sacaba del suente y se llenara el grupo nuestro y llevó así, ebado mal y yo le dije, a vos que también a ver, si Dios mismo le dijo, a mi hijo le dijo, a nosotros que están perichando, y que vos sabías, vos chamos, ¿eh? Le dice, si, usted tiene, usted tiene los problemas, no, vos también tenés problemas, ¿sabes? ¿Qué problema? Le digo, vos, problema, papá, no, con un bar, y le digo, así, dice, pero ese hombre me manda por fe, y uno le dice, mirá, le digo, si vos tenés algo que decirle a López, primero me lo decís a mí, y después te venís acá, acá tenés mi casa, decís el papá. A ver qué pasa. ¿Dónde vas? El acampe, cómo se pierde ahí. ¿Va a ser acampe o va a ser una marcha? ¿Basta? Me van a las a complic withdrawal. Ahí dicen permiso. Si. Que pasa, se te han terminado. Eeeh, Walter, a nosotros la complicada, y right away, no? Que, gorda. Sí, sí, eh. Tiene un tiempo para dejar a los chicos del colegio, y entonces, mira, Presidente, a favor de miota por trabajo. ¿Quién tiene internet acá? vive en Barrio Norte, acá en Barrio Sur ustedes no entienden yo traía la computadora y para que vean cómo les miente estoy seguro que les preguntarán vos abría el Facebook yo entonces aprovechamiento pero si es que es Cardoso yo no he oído a nadie pregunto yo no he oído en cambio yo siempre agredo vecino es agresivo lo que yo digo y insisto si se sienten ofendidos no es por la mía sino que se sienten a la gente conmigo es que la UGP y la UGL no están trabajando para el pueblo eso lo digo claramente nunca trabajaron nunca trabajaron nunca trabajaron entonces yo no puedo entender así como lo estoy hablando yo no puedo entender cómo los vecinos se suman a este tipo de causas porque la causa acá es tener un colectivo tener seguridad tener trabajo pero es una cantidad de cosas ¿sí? ¿sí? una cantidad de cosas ¿no es lo digo? a mí me borraron del Facebook y me borraron una parte en la cual yo le digo fuimos fuimos por el asfalto y después del asfalto vamos por la salita por el colectivo por esto y eso y eso eso me lo borraron ¿eh? esto porque ¿qué es lo que pasa? ¿qué le dicen a Cardoso? le dicen a los compañeros de la zona nosotros fuimos los primeros dice al pedir el asfalto sí, también tal vez que antes que viene esta gente acá en vez de pelear por el asfalto se pelean por quién hizo o no hizo por eso le puse yo a mí me dan asco yo se lo puse porque en vez de pelear por el barrio por lo que hay que hacer no se pelean por quién hizo por quién no hizo eso no eso no me lo entendí yo pedí el asfalto él contestaba él contestaba y le saltaba el de la UGP y le saltaba el de la otra ¿cómo se llamaba? el de la otra mujer Ana no te dejan opinar ¿qué haces por la gente? ¿qué haces por la gente? yo te digo el Cardoso igual que Carmen no solo va por el asfalto va por el presidente no se lo puse no se lo puse no se lo puse no se lo puse ¿qué haces por la gente? es decir ¿qué hacemos por la gente? pero ya el barrio este está acostumbrado a que uno se vaya y ellos se esperan siempre fue así como los buitres ¿entendés? siempre fue así siempre fue de esa manera y ellos están acostumbrados pero todas las veces que nosotros queremos operarlos cada que vuelve a decir vamos a hacer tal cosa sí, sí, te dicen todo acá como hicieron en la reunión después no aparece a nadie vos te vas a acostumbrar que tres boludos siempre vayan que van sobre el interés personal y no conocidos claro, claro de los años que yo trabajo acá me conocen todos de los años que yo trabajo jamás tuve plantajero jamás pedí cosas para mí para los chicos para... todos saben trabajábamos acá todos para los chicos no haber completado la escuela no conocen la historia argentina porque cuando decimos que no están todos yo les pregunto cuando de Buenos Aires le dan la orden a San Martín que vuelva para asesinarlo San Martín hace el cruce de los Andes y le dan el chico y yo les pregunto cuánto era lo que venía atrás vení que le aclaro eso o sea el que va a hacer algo no pregunto si no que lo va a hacer ¿me entendí? a ver hay gente en la esquina y con falta de talento que si planteara parte de lo que no es plantear ¿qué es lo que pasa? va a decir y si viene alguno y me manda la patota y me pega un golpe y me pedre a la casa ¿me entendí? ¿le digo? este es el problema que tenemos acá hay mucha gente que tiene miedo yo si no me moría ese día que tuve una arregla hinchada por un par de colchones no me moría más era el 8500 negro y yo estaba con un serruchito de cocina así y la narancha todo ninguno me entró en mi casa se callaron hasta arriba los que malotearon y era gente que estaba fumando un porrito con una vida y no podían venir y la gente que laburaba en el 32 chicos durmían en el piso porque yo he visto arriba de un cartón a esa gente la lloraron la denuncia de la comisión después fueron a buscar allá ahí ahí la cama ellos me iban a dar cosas de más para el que iban a buscar encima salieron perdiendo ahí es lo que yo te conté ¿me entendés? la gente tiene miedo ¿mido? mira te tenés que morir te va a morir se dice que tiene miedo pero no es eso tiene otro oscuro ¿tira? ahí le diste los textos no es miedo uno porque es una luna Emi ¿para qué tira el almené? ¿tira el almené? la mayoría otro porque otro porque vende vino a los pibes todos escondidos un egoísmo total ¿no te acepta? uno solo cuando vende no debe tener permiso igual que bueno de mi barrio hoy que hoy estamos hablando ya en inmigración me queda la mitad del barrio son tan chilenos peruanos paraguena tienen culto ¿dónde apunta a todos estos noces? al egoísmo esto ya les digo vinieron desde la Europa cuando empezaron los primeros tanos y todo eso no en las radios sobre todo esto es la historia que hay la historia que viene ¿no? cuando vinieron los tanos se adueñaron en ciertos lugares y después vieron los gallegos y estos gallegos sucios que vienen a quitarnos la tierra después vienen los franceses estos franceses malolentos perdón carlito empezaron con esa discriminación que después pasaron a hacer a los negros y hasta los brindes bien después cuando la trance media se normalizó empezaron con los cabellitas negras o sea los morcitos cuando los troblados estos cabellitas negras que vienen acá y ya tienen televisor ¿cómo? yo todo tanto baño no tengo televisor a la edad de la tienda me dicen ¿cómo? ¿dónde está? esta maldad viene aparecido que nosotros tenemos mejor secuela ya que tenemos que cambiar con este secuela ¿qué quiere decir? yo no tengo auto ¿por qué quiere volver a pasar? no me doy cuenta que si pasa un colectivo voy a poder viajar ¿me entendés? y no se dan cuenta que uno en una situación de peligro o de necesidad urgente después de decir a ese señor que tiene el auto ¿no me llevas hasta el hospital o llevas mi señora o mi amiga depende de qué vecino a través de parte te van a decir que no todos así que no tengo nada se está rompiendo el auto no mami ahora es el tema el de ella el único que te puede decir estoy durmiendo se levanta y va porque el tema es ahora donde el tipo que tiene el auto dice bueno yo quiero que hay una falta pero ella vamos a hablar de creole esta negra no quiere nada porque como ella no tiene auto y después quiere que yo la lleve ahí empieza pero es que no va nadie ni el que tiene auto ni el que no va nadie es así no va nadie yo lo hablo por eso yo hablo como hablo acá el tema es que hay gente que lo piensa y no lo dice ¿me entiendes? porque yo voy a a llevar a esta si es cuando yo pedí la falta no me quiero dar una mano no me quiero dar una mano entonces entonces vamos a ir rompiendo ese egoísmo ¿cómo lo vamos rompiendo con esto? esta reunión es donde estamos viendo paredes estamos viendo estamos viendo donde podemos movernos porque poco al volto si se promueven las paredes aunque sea con máquina y tocas poco al volto ya le estamos como que le decimos a los que están hablando del asfalto porque acá le está hablando de 8, 10 años 2 años de pedir el asfalto ¿me entiendes? y resulta que acá el grupo y por eso te digo tenemos que tratar de hablar con la empresa hacer una comisión tratar de unir las dos la de la asamblea la de allá y la de acá para poder decir señores aquí hay que apuntar a esto vamos por las paredas porque las paredas nos va a traer un recado que se atoca un colectivo que nos entra ¿me entiendes? entonces eso pues si esta gente lo puede vamos nosotros con ello porque puede acá hay dos comisiones pero hay una que está con la turno porque tiene todos paréntesis en el principio yo no voy a apuntar a eso porque ya va a hacer arrancar mal voy a apuntar a la otra que hay gente del barrio que vieron hace años y que cuando pueden y se puede que venganse eso o algo se hace nada más pero después la otra no la otra se van rimando te explico cómo si pero tampoco da por dos condiciones primero para ver si te asoma la gente o para ver si te destrozan todo lo que tienes que dar esa gente es así ¿me entiendes? lo que hay que hacer es encararlo de frente lo encargo yo cuando voy a hacer esto y digo pero escúcheme señor usted dice que está con Rato Negro y usted hace 22 años que está con Pereira ¿qué hizo por Santiné? no ponía una voz de oposición nunca era cómplice nunca era cómplice es decir las personas honestas son honestas siempre el pájaro río entonces el pájaro río ustedes fíjense que habla de que Pereira fundó fundió la 30 de marzo y el látigo y el ador el pájaro río era cómplice de Pereira porque cuando fundió el látigo él era presidente del SUA y la corta Hilton ¿me entiendes? se la pasaron a él hizo mucha plata muy buena plata y después fundió a esa cooperativa ¿me entiendes? para el que no conoce historia cerra la puerta Rocío dice tiene razón este el pájaro río y así otra cantidad de cosas de delitos entonces empezaste a ver que estos tipos que se dieron por yo son los más delincuentes que el otro y lo que hace es le va a llanar el camino cuando Pereira salga entran ellos y esto no van a pedir la apertura de los libros no van a hacer denuncia contra el crecimiento indícito de Pereira que se van a caer yo también claro ahí está este es el tema ¿no? se firma el documento donde ellos firmaron bueno bueno entonces digo acá tenemos una sola oportunidad es mantenerlo asumido y organizado que es lo único que nosotros nos vamos a sacar adelante porque y esperar un poquito más por el tema bueno esperar un poquito más no estamos esperando lo que quieren ustedes a ver que pasa este fin de semana ¿no? lo que pasa es este fin de semana a ver si si viene el asfalto o que van a hacer yo no creo porque está muy abandonado de ver eso lo está ya lo que voy a hacer nos ayudó a hablar con el ingeniero ¿ingegnero? sí, sí Diego Trejo no, no ah, no el ingeniero el encargado de David no se cuento le dijo que le dijo que él habló con él la semana pasada ya que había llovido creo que el martes él le habló el viernes le dijo por qué no habían trabajado en esos días y no porque llovió había barro no había barro había llovido dos botas apenas llovió ni se tocó le dijo ah, pero usted sabe que no se puede una vez que llovió ya ahí no se puede entrar ¿a dónde llovió? a dos a dos nada claro claro no, no pero esta va a ser la excusa cuando se venga el invierno claro yo no quiero ni pensar claro que el sufrimiento en esa época no hay más ¿por qué tenés una ocasión sano para él? que en agosto en agosto fíjense ustedes en agosto están las pasas si Pereira no cruza la primaria si Pereira no cruza las pasas o la cruza muy ahí ¿sabes qué quiere la gente? abuela entonces va a querer blanquear y va a sacar y olvídense de la falta porque a ver ¿quién va a salir a reclamar de la falta? ¿quién no va a salir a reclamar? ¿sabe quién? ustedes ustedes son los que van a salir a reclamar no los otros porque los otros se van a desaparecer todos del lado del lado del partido el aglador entonces son ustedes los que van a seguir reclamando la falta pero como el que viene es nuevo va a decir no porque fijate lo que hizo es sinvergüenza es una denuncia porque si me está en valorización de fondo y bla 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 y la cantidad ¿por qué me decís a mí? ¿me explico? a mí entonces el tipo dice no porque no se puede porque el tránsito es muy engorroso engorroso no que cuando vos le decís que te robaste tanta plata y lo que yo te llevo ¿por qué? los otros no saben qué hacían así lo más así que todo esto pasa por eso digo nosotros tenemos que mantenernos organizados impresionados ahora dejemos dejemos quietos a ver qué pasa la semana que viene con ¿sabes? bien una vez que veamos eso veamos que nosotros vamos a a ver el indiano no la otra semana la otra semana nosotros vamos a iniciar la fiscalía por esto el lunes 16 y vendría a ser no sé qué fe que tomó el lunes hoy es 7 el lunes es 9 cuéntenle el lunes es 9 y el otro lunes no sé yo le dije el lunes 9 no 10 9 16 16 para presionar y que salga a la mañana a la 9 a la 9 de la mañana y si va a ser como la 9 de la mañana pero igual de toda mañana el otro lunes y el otro lunes queremos que el fiscal determine cuál fue la causa por la cual se violó el estado de hecho el mismo que es la falta de lo que crió todo el problema es la falta que es lo que queremos cuando comimos termina la falta raios y que llevan la servilleta a la zulma No, lo que se está pidiendo entre ellos es que Pereira reconozca que la ocupación del espacio público no es delito. De hecho no lo es, pero que lo reconozca él ya. Y por eso digo que a través de los derechos humanos y otros grupos vamos a pedir la derogación de ese decreto en la cual dice que la ocupación del espacio público no es delito. Están peleando mucho. De hecho vuelve a existir. Ustedes fíjense en el documento que es la copia de lo que nosotros presentamos. En la Fiscalía dice que el estado de pobreza es diferente en la cual él no falleció y tuvimos atendidos dos primeras veces. La que falleció fuera se dio de aquí a la vuelta. Sí. El fiscal hay que decirle qué pasó. Bajó Diego Trejo, bajó el secretario de Desarrollo Social. Fueron a ver. ¿Y qué le dijeron? Que iban a venir con la ayuda. ¿Y qué le dijeron? Encima tuvieron que regalar la llana punta porque para acá. Bueno. Es lo que cuando uno va a denunciar, te llaman como testigo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Cuándo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No, el padre. Todo esto. Y después, ¿qué haces? Ya está. No, que ya no toma nada. Con eso lo va. Ya está. Viene el otro y dice lo mismo. Viene el otro y dice lo mismo y se descubre todo. Abandono de personas. Es abandono de personas acompañados de homicidios. Homicidios porque se omite el acto de vida. Dice. Reuniones con Diego Trejo y Diego Trejo. En otros dos reuniones con Diego Trejo y sus colaboradores. La última reunión fue en diciembre de 2014. Luego de no tener respuesta. Tras la muerte de uno de los vecinos. Sin ningún tipo de detención entre las dos asociaciones vecinas y vecinos de San Teguero. Dijo a la municipalidad de Lorenzo Varela a ser atendido tras la negativa. Decidimos en ese mismo día, donde Jorgero, de Jorger de Ángel, acampada en la placería. Desde el puente frente a la placería. Hasta el tanto tuvieron una respuesta. Dice. La sección primera. La sección primera. La ciudad de Rafa en Brunano. Los oficiales de calle. De la sección primera de Lorenzo Varela. Nos dicen que no pueden acampar por los guerrilleros. A la cual llegamos a un acuerdo de no acampar. Que eso lo hicimos. Llegamos a un acuerdo de no acampar. Sino que nos quedamos en la plaza. Sentado con relevo de ocho horas. Hijo. No me agreda, eh. Que le voy a hacer un... Cosato. De acuerdo a la mamá. Sino que nos ha hablado. En la plaza de Lorenzo Varela. Luego. Del segundo día. Un vecino nuestro nos llama a la radio. En la cual se encuentra situada en la curva del mismo. Para llegar a traer. Y yo después ya sabía. Que yo no estaba en la cárcel. O sea. Vinimos con ropa de acampar. Si. Estábamos en la radio. Teníamos las evaluaciones. En el centro de abril. Estaban en la radio. ¿No? Son todas estas pruebas. Por eso quiero. Vamos a presionar a ver. Y traigan más pruebas. Tenemos 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 más pruebas. Y bueno. Y este. Eh. Dice. Emi. Emi. y le digo, mire, el problema de la persona es que la persona nos retiramos y retiramos las cosas y nos vamos a hacer el examen claro, pero yo no digo así de lo que yo la vi que me arrima, ¿qué es el que no es el público? yo pienso que es un comisario, es un comisario y uno de ellos acaricia que me va a dar con todas las cosas y yo le pregunto, ¿cuál era el motivo? y me acordé de verdad que me va a hacer una causa por la distancia de la autoridad y yo le digo, ¿a hecho de qué? y ahí me dan su mano lo he detenido, he detenido de la compañera Isabel o sea, ¿cómo fue el reto? donde sí, donde estableció él una medida de distancia el alcohol mi dolor diferente encima estaba él estaba porque yo me encontré con los compañeros de ahí de dentro había sido dormido por la policía en la cual el platea le iba a permitir entre la situación de plaza y el muerto ¿Cómo se lo explica para que le quede grabado lo que ustedes están haciendo muchas veces el tema es sencillo lo primero que no tenemos que establecer es si lo somos o no lo primero que no tenemos que establecer es que los otros y esto es lo que nosotros porque a ver sería de muy cobardes si somos muchos agrupados y golpeamos a la criatura ahora sería de muy valiente enfrentar al gigante uno solo ¿se da claro eso? porque en ese enfrentamiento uno sabe que puede perder o de impreso pues una cantidad de cosas el número tiene más que la verdad y la razón por eso compañeros seguimos adelante si o no si 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 eso que estábamos hablando que no acá no tenemos que quedar atrás por lo dicho de ellos no allá ahora son los 5 son los 5 son los 5 ahora recordemos el sábado que viene no el otro sábado tenemos la uno para definir a ver qué hicieron esta gente acá qué vamos a hacer con la fiscalía para presionar porque si logramos que esto se haga a través de la fiscalía y si se morir claro que se fue el que lo condena lo condena lo condena